Muchos recuerdos, muchos besos, nos dejó un legado que realmente hoy por hoy seguimos bailando con su voz. Y acá presente el grupo Hachas en Legada que lleva siempre en el alma esa voz, esa música que realmente contagia a todos. Ese es el motivo de este tema y con este tema queremos rendirles un justo homenaje a nuestro maestro Franz Chukimia Coronel. Muchas gracias, a continuación ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo y poder delitar de este tema. Muchas gracias. La poderosa banda internacional Central Cocanis, dale mi hermano Germán Jerónimo, ¡la primera papá! La poderosa banda internacional Central Cocanis, dale mi hermano Germán Jerónimo, ¡la primera papá! Así moreno, ¡la primera papá! Ese cocano, falta un poquito para irme, ¡la primera papá! ¡Quebradita, quebradita! ¡Sonamos papá! Ese modelo cocano, así es... Falta un poquito para irme, ¡la primera papá! Hazte vivir por siempre en mi corazón, donde me encuentres mi amor, siempre te amaré Hazte vivir por siempre en mi corazón, donde me encuentres mi amor, siempre te amaré Vas a subir hasta el mar, cortando mi amor, te vas a ver y vas a llorar, nunca me vas a olvidar Central Cocari Sí señor, Central Cocari, la original, otro papá No, no te cargas, no te cargas, baila Moreno, baila Moreno Mi corazón por siempre, chorita linda Sí señor, Central Cocari, la original Otro papá No, no te cargas, no te cargas, baila Moreno, baila Moreno No, no te cargas, baila Moreno No, no te cargas, baila Moreno